El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dr. Javier Saldaña Almazán, visitó la Unidad Académica de Enfermería Nº 2, acompañado por funcionarios y directivos de las diferentes instituciones educativas de la zona sur para dar el banderazo de inicio en los trabajos de reconstrucción del edificio U-3C11EE y la construcción de un edificio de dos niveles para dormitorios, donde la obra tendrá una inversión total de $15,865,600 pesos. En el evento, el arquitecto Juan Carlos Mendiola Vega, director general de Infraestructura, nos habló sobre este proyecto mencionando los espacios con los que contarán estos edificios. Dando seguimiento a sus instrucciones, señor rector, se están dando inicio a los trabajos de demolición y reconstrucción de ese nuevo edificio de tres niveles, también un edificio de dos niveles para dormitorios. En su planta baja tendremos una biblioteca, un auditorio, un centro de cómputo, un área administrativa, una sala de juntas y un módulo sanitario. En su primer nivel tendremos cubículos, un aula, sala de exámenes, sala de docentes, bodega y un sanitario más, un módulo sanitario más. En su segundo nivel tendremos, todo ese nivel será para laboratorios, el cual será un laboratorio de fundamentos de enfermería, un laboratorio de anatomía y fisiología, un laboratorio médico quirúrgico, un laboratorio de ginecocentricia, un laboratorio de enfermería pediátrica, laboratorio de neonatología, bodega, otro módulo sanitario y un área de guardado. El edificio que va a ser para dormitorios, en su planta baja tendremos un vestíbulo, cocineta, estudio, dos dormitorios con baño y el primer nivel será para cinco dormitorios con baño. El tipo de inversión es de aportaciones múltiples del ejercicio 2014, el cual tendrá un punto de inversión de 15 millones 865 mil 600 pesos. Muchas gracias. El tiempo de ejecución será de 10 a 12 meses. Gracias. El rector de la Máxima Casa de Estudios nos ofreció unas palabras sobre las instalaciones que se han construido a través de su gestión. En el periodo en que estuve como director de planeación, gestionamos la cafetería saludable que hoy se ocupa de instalaciones y que vamos de auditorio, que vamos a ir un poquito más tarde ahí, el edificio número 6, el edificio número 5 se realizó y hoy estamos concretando un sueño muy importante, lo que es tener instalaciones para los servicios a ustedes. Acabamos de inaugurar o reinaugurar el comedor universitario. Sin embargo, hoy estamos creando condiciones diferentes en esta universidad de la que queremos que ustedes se sientan orgullosos todos los días. Hoy tenemos un sueño de tener una universidad virtual donde hay estudiando 626 estudiantes. Con estas nuevas obras, la Universidad Autónoma de Guerrero continúa mejorando su infraestructura para la comodidad de sus estudiantes. Con imágenes de Estrella Bernal, reportó para Voz Universitaria, David Ramírez.